Es uno de los temas de primera línea del frente, de combate, las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque son muy porosas para los menores. Los menores están obsesionados con las nuevas tecnologías, son niños y niñas digitales, ese es su hábito específico. Tienen la estructura mental o la idiosincrasia totalmente digitalizada. Las nuevas tecnologías para el tema de los derechos de los menores es lo más problemático a día de hoy en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque por un lado exige reconstruir las categorías jurídicas que existían antes. Hay que reconstruir la idea de intimidad, hay que reconstruir la idea de dato personal, hay que reconstruir el derecho a la propia imagen, hay que reconstruir un montón de cosas. Y por otro lado hay que construir categorías nuevas, para enfrentarse a las redes sociales, a la blogosfera, o a las wikis o a los posts. Hay categorías nuevas y las antiguas hay que reconstruirlas. Esto es el gran reto del siglo XXI para mantener eficaces los derechos de los menores. Los adolescentes gallegos e internet. Hemos hecho una macro encuesta, por decirse así, en términos de un título de una encuesta en varias decenas de centros gallegos. Y vamos a sacar las conclusiones y las recomendaciones por dentro de una semana o dos. Hemos detectado alteraciones comportamentales, pérdida de control, conductas adictivas, sentimiento de culpa, aislamiento, caray. Hay conflictos familiares o incluso fracaso escolar. Es evidente que en Galicia está muy extendido, está muy extendida las nuevas tecnologías, unos porcentajes altísimos de uso y de disfrute y de uso habitual, digámoslo así, no digo cual. Pero también está bastante claro que los padres son un poco inconscientes. No estoy generalizando, no estoy dando datos. Mi hijo de 10 años no puede ir solo a los de 12 o no puede ir solo al parque, a las 9 de la noche. Pero puede tener la hueca en casa a las 12 de la noche en su habitación, sin ningún sobo de control parental, sin ninguna medida de seguridad especial. Pero, no sé, la gente está en la inopia. La gente es una analfabeta, la gente, los padres son unos analfabetos digitales. Ese es el principal problema que generan las tecnologías en los menores. La culpa no tienen los menores, que son fácilmente seducibles por las nuevas tecnologías. La culpa es de los padres, no sé si lo digo expresamente porque eso es una evidencia. No, los padres tienen que hacer un control razonable y proporcionado. Ojo, razonable y proporcionado, no hay que ser un monstruo, ni hay que inhibir totalmente al pobre menor. No, tiene que ser razonable y proporcionado en las circunstancias. Tienen que ejercitar sus deberes de padre y potestad, por eso eres padre. En torno a 10, 9 o 12 años en Europa, se conectan todos los días a internet y lo hacen sobre todo desde su casa. Aunque ya en porcentajes altos en el europeo, desde su móvil. Esto es otro problemático en dispositivos móviles, los smartphones, las tabletas. Esto está siendo problemático porque una de las recomendaciones típicas que hacíamos los defensores es que el ordenador estuviera en el cuarto principal, ¿no? Típico. Esto ya se ha visto superado por la realidad, es decir, el otro día. Hace dos meses estuve en el Consejo de Europa de Estrasburgo en una reunión de esto, ¿no? De menores y nuevas tecnologías. Y hablábamos de las medidas que cada uno incluso usábamos. Bueno, yo comenté la recomendación de tener el ordenador en el cuarto principal, en el salón de estar. Y la francesa decía, claro, ellos están 5 años más por delante, ¿no? Los alemanes están 10 y los franceses están 5, ¿no? Eso ya no existe, ya no hay ordenadores fijos en las casas, es decir, en Europa, aquí aún. Claro, la realidad va tan rápido que las recomendaciones, ese proyecto ya está un poco desactualizado, lo sacamos aquí más. Es decir, va tan rápido que ya hay que reactualizarse, ¿no? Hay que reactualizarse. Y en el 2008 se produce el primer caso, detecta la agencia de protección de datos, el primer caso de tratamiento ilícito de datos de un menor. Porque no verificó previamente la EDARC, es una red social, ¿no? Ahora son más redes sociales, se actúan de forma más dirigente, piden ciertos datos para verificar la EDARC, aunque no todos los que deberían. Pero bueno, en el 2008 no, y puso una sanción, imaginaos la sanción que le puso a esta red social por tratar ilícidamente los datos de un menor sin verificar su EDARC. Por desgracia, está de moda, pues unas nuevas formas de agresión, ¿no? Unas nuevas formas de agresión que ya están bastante estudiadas en el ámbito sociológico, pero no en el ámbito jurídico, ¿no? Por ejemplo, el ciberbullying, ¿no? Que es el acoso a través de tecnologías digitales, que hay multitud de mecanismos para hacer esto, con insultos, humillaciones, amenazas, spam, con suplantación de personalidad, con manipulación de fotos, en juegos online, en páginas web, en redes sociales, en móviles, en smartphones, en tabletas, ¿no? O el sexting, que esto está también muy en boga, que en realice también, que es el envío de contenidos eróticos por móvil, ¿no? O el Murphy quiere manipular una imagen, esta, ¿no? Por ejemplo, manipular una imagen, en principio no es problemática, pues una imagen es de un menor y manipularse, y le das un contenido sexual, pues un tipo de agresión. Esas nuevas formas de agresión, especialmente problemáticas, y que generan problemas de otro tipo, problemas psicológicos, ¿no? Están estudiadas la Facebook de presión en los... en revistas psiquiátricas de Estados Unidos, tengo aquí alguna referencia, claro, en la red social el menor idealiza todo, asciende socialmente, asciende socialmente, ¿no? Pero después pasa algo, cae desgracia con sus compañeros y baja de repente, pierde la aceptación del grupo y pierde su fuerza emocional, ¿no? Y se deprime, saca malas notas y a lo mejor hace cualquier barbaridad peor, ¿no? ¿Por qué? Porque los menores, pues no tienen medidas de autoprotección, aunque saben, tienen conocimientos informáticos, tienen una percepción de riesgo muy baja, ¿no? No tienen percepción de riesgo, entonces, si no se la aconseja adecuadamente y no están bien socializados, pues toman riesgos, ¿no? Pero parte de estas manifestaciones, de estos problemas, pueden ser constitutivos de delito, pueden ser constitutivos de delito, de corrupción de menores, de exibicionismo, de abuso sexual, es decir, hay varios tipos penales.